El director del Teatro del Bicentenario ya está con nosotros. Como buena casa de ópera, pues ahora estrenamos, bueno, es la segunda ocasión, Reposiciones de los que han sido éxitos ya en esta corta pero fructífera carrera del Teatro Bicentenario. Yo espero que sean siglos lo que venga por delante. Sí, buenas tardes. Claro, estamos reponiendo uno de los grandes títulos de la ópera, que es Madame Butterfly, pero además también una de las óperas más ovacionadas por nuestro público. Me parece que es una producción muy afortunada, este diseño que hizo Juliana Fessler, que combina de una manera muy armónica un dispositivo escenográfico con elementos abstractos y otros figurativos. Y podemos ver entonces esta casita de Madame Butterfly con un muelle, a lo lejos el muelle que da hacia la bahía de Nagasaki, pero también los elementos que se mueven a lo largo de todo el desarrollo de la obra y que van dando una significación diferente conforme esta va avanzando para ilustrar, para hacer una viñeta, para enmarcar el momento especialmente emocional que se está viviendo en una ópera cargada de emociones, además. Fue 2013 cuando se presentó por primera vez esta producción en Guanajuato, original del propio Teatro Bicentenario. Así es. ¿Cómo resultó aquella vez? Bueno, es uno de los favoritos del público, ¿no? Me acuerdo que la función que yo fui era un lleno total. Sí, así es. ¿Esperas el mismo éxito? Esperamos el mismo éxito. Yo creo que tal y como lo decías, los teatros de ópera van creando ya este patrimonio, que no nada más es un patrimonio tangible, es un patrimonio que también queda en la memoria del público y queda también en este imaginario de quienes no pudieron verla pero que se enteraron a través de otros y que es ya un pensamiento que está flotando en el ambiente y que se transmite de boca a boca. Creo que esto es esto que ocurre como con algunas producciones legendarias, valga la proporción, pero algunas que se comentan mucho, que todo el mundo dice, bueno, pues la traviata de Zeffirelli, pues muchos no la vimos o algunos sí, las platicamos y sin embargo queda allí. Es ya esto lo que comienza a pasar con nuestras producciones, con esta particularmente de Madá. Tú tienes mucha comunicación con tu público, la gente se da de alta, hay correos electrónicos, bueno, pues se ha formado ahí una comunidad. ¿De alguna manera eso contó para reponer Madama Butterfly? Absolutamente, absolutamente. Lo decimos de manera coloquial, pero en nuestro aplausómetro del teatro, este es uno de los títulos que más, y de las presentaciones públicas, que más altos niveles ha alcanzado. A mí me pasó con La Cenicienta, yo no la pude ver la primera vez, la vi este año. Claro, claro. Y yo espero que muchos repetirán, porque Madama es una obra entrañable, es una obra llena de ternura, llena de compasión, es un drama, sí, un drama que nos pone... Es un choque de civilizaciones, se diría hoy en día. Que ese era el propósito original de Puccini. Sin embargo, poco a poco, al revisar la partitura, pues va centrándose este en una figura que resulta ser una niña de 15 años, una geisha desprotegida, engañada, con una bandera nada más enarbolada por sus sentimientos, por su fe, por su esperanza y su corazón, se convierte en una de las grandes heroínas de la ópera de todos los tiempos. Hay una curiosidad, se ha puesto... ¿Cómo le va a Madama Butterfly en Japón? ¿Qué piensan los japoneses de ese personaje? Pensado por un autor italiano. Se pone a menudo y... A mí me ha tocado inclusive que gran parte de las colonias japonesas en algunos lugares asistan a estas funciones, porque al final de cuentas se trata de una historia, una novela originalmente, después una obra de teatro. Es una historia que ha sido, parece ser además inspirada en hechos reales, eso es lo que dice la leyenda, pero que finalmente trata de una condición cultural en que ella se estrena. En 1904, y Puccini la ubica en esa misma época, como casi todas sus óperas. Es contemporánea, digamos, a la composición. En esta ocasión, la propuesta de Juliana Fessler es muy interesante, porque ella la ubica en el mismo lugar, es decir, en Nagasaki, pero al inicio del año 1950. Es decir, poco después de la Segunda Guerra Mundial, en un Nagasaki que fue bombardeado, que tiene todo este estigma de la guerra, y entonces, en cuyas condiciones, esta confrontación del capitán de un navío de guerra llamado Benjamin Franklin Pinkerton, se casa con una niña japonesa de 15 años, tiene otras dimensiones. En cuanto a los protagonistas, Violeta Dávalos vuelve a ser Madame Butterfly, tres años después. ¿Es un reto para una soprano repetir un papel después de que tuvo un gran éxito como el que tuvo Violeta? Yo creo que sí, esto sería muy interesante que la propia Violeta nos dijera, pero creo que particularmente en estos papeles, las sopranos y las sopranos del tipo de Violeta, que no hay muchas, tienen un amplio rango de desarrollo. Es decir, no es como otros papeles, como las llamadas inas en la ópera, las paminas, las rocinas, que son papeles que para una edad, ya sea por las condiciones de la voz o por las condiciones físicas. Aquí, este es un papel que interpretaron las grandes sopranos en plena madurez. Estamos hablando de Renata Tebaldi, estamos hablando de Mirella Freni. En plena madurez, encontrando además, probablemente justo por esa madurez, no nada más artística, sino de su propia vida personal, encontrando matices que enriquecían y que hacían de este un papel todavía mucho más complejo, más rico de matices. Es una actuación con más dramatismo. Así es. No es tan ligera como las coloraturas. Claro. Y yo creo que eso es lo que vamos a encontrar en Violeta Dávalos, una cantante, la mejor cantante puchiniana de nuestro país y que está en un momento de un gran crecimiento, de una gran madurez artística. Es una cantante, actriz, cosa no fácil en el ámbito de los cantantes. Y seguramente estaremos viendo a una chochozán mucho más llena de eso, de matices, con claroscuros, con gestualidades mucho más también alineadas con las emociones, con los sentimientos, con la música, que además, dicho sea de paso, es uno de los papeles más exigentes para una soprano, el de Madame Butterfly, el de la llamada chochozán. Prácticamente le exige estar en el escenario todo el tiempo. Todo el tiempo, sí. Sin salir a tomar un vaso de agua. Es un papel de una gran exigencia vocal, física y emocional también. ¿El resto del elenco también son algunos de los que participaron en 2013? De la puesta en el escenario anterior está participando nuevamente Rosa Muñoz, quien hace el papel de Suzuki, una mezzo-soprano proveniente del Estado de México, que está comenzando ya también una carrera cada vez con mayores papeles interesantes. Está también Edgar Hill, quien hace el doble papel del comisario imperial y el del príncipe Yamadori. Y tenemos por primera vez, debutando de hecho en este papel, a Ernesto Ramírez. ¿Como Pinkerton? Como Pinkerton. Él viene de tener un cambio en su voz. ¿Quién hizo Pinkerton en 2013? Lo hizo Antecao Rochategui. ¿Te acuerdas? Este gran tenor español vasco. Ernesto Ramírez tuvimos en la cheneréntola de hace ya también tres años. Y dados estos cambios en su voz, una voz más lírica, una voz con colores más oscuros, ha cometido un nuevo repertorio. Y me parece que el de Pinkerton lo está haciendo muy bien en términos vocales y en términos dramáticos también. Está Jesús Suáste, un marítimo. Viejo conocido de aquí del teatro. Bueno, es el debut de Jesús Suáste en el Teatro Bicentenario. Pero es uno de los grandes varítonos de todos los tiempos en México. Lo habrá escuchado en el Cervantino, quizás. Jesús Suáste viene a aportar una enorme experiencia que trae él en su bagaje. Es un varítono muy sólido que ha hecho este papel y muchos otros, una enorme cantidad de veces. Y sí, está presentado su primera vez en el Teatro Bicentenario haciendo este papel de Sharples, del cónsul de la Embajada Americana en Nagasaki. Y que es una figura paternal, una figura un poquito de conciencia. El que va y la tranquiliza. Sí, trata de consolarla, pero al mismo tiempo trata de regañar y de contener los avances del Capitán. En fin, todos ellos. Está también Liliana Salas, una soprano leonesa que está también debutando, haciendo el papel de Kate Pinkerton. Parte del coro del Teatro Bicentenario. Parte del coro del Teatro Bicentenario, una soprano con una voz hermosa. Ahí tenemos unas imágenes de esta producción que es, como podemos ver, de una gran belleza plástica. Ese sol naciente roto ahí. Sí, es esta persona. Y el director de orquesta de dirección musical también cambia. Es también su debut aquí en el Teatro Bicentenario. Es el italiano gran director Federico Santi, un director que viene a León después de estar dirigiendo el Teatro Marinsky en Rusia, en San Petersburgo. Un gran director que es también ya visitante importante de teatros y festivales en diferentes partes del mundo, particularmente en Europa, y que viene también a hacer su aportación a este proyecto con una lectura que me parece muy interesante también. Él siendo un especialista en Puccini, estará haciendo una lectura muy interesante de esta partitura. Más de 110 artistas en el escenario, con la orquesta, el coro del Teatro Bicentenario, actores y los solistas que ya he mencionado antes. A quien me faltó además agregar a Víctor Hernández, que hace el papel de goro. Sí. Muy bien. Entonces, a partir del domingo. Domingo, te presentaremos tres funciones, sí, Arnold. La primera es este domingo 6, a las 6 de la tarde. Después una el miércoles, a las 8 de la noche. Y terminamos con una más el sábado, que es 12 de noviembre, a las 7 de la noche. A las 7 de la noche. Y tenemos boletos, dos pases dobles, como siempre nos hace favor, Alonso, de compartir con nosotros. Para ustedes, para el público de Revista de la UNA, si se comunican en nuestras redes sociales, en un momento más les diremos cómo obtener uno de estos, dos pases dobles, para el miércoles, a las 8 de la noche, miércoles 9 de noviembre. Pues mucho éxito. Gracias. Con estas, madame Bouterfrá, quien ya la vio, pues disfrútela otra vez, vea qué encuentra de diferente y quienes no, pues aprovechan. Así es, es una de esas óperas con las que uno se puede iniciar. Mantuviste la misma imagen. En esta ópera. Sí, con algunos matices también que encontramos que podíamos todavía, darle lustre literalmente al oro. Un gran clásico de la ópera del siglo XX. Madama Bouterfrá y Díaz, como Cuscini, aquí en León, en el Teatro Bicentenario, tres funciones. Alonso, todavía queda mucho por lo que resta del año. Todavía nos queda. Actividades, aquí nos veremos. Bastantes cosas, claro que sí, nos vemos en la ópera. También, sí, 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 yo sí me la echo otra vez. Regreso en un momento. Regreso en un momento.